Y hace pocos minutos, el Ejército Nacional en el Departamento de Arauca nos acaba de confirmar que el vehículo que estaba abandonado en la vía que comunica Arauca con el municipio de Tame, más exactamente en flor amarillo, no contenía explosivos. Un vehículo de color blanco, sin llantas, fue abandonado en la vía que comunica Arauca con el municipio de Tame. El canino antiexplosivo realiza la expensión y de inmediato se sienta dando positivo. Desde esta madrugada que estábamos transportando unos vehículos, encontramos un vehículo abandonado a la altura de flor amarillo y movimos nuestras unidades antiexplosivos porque el vehículo está abandonado y uno de los perros marca que posiblemente hay artefactos explosivos en este vehículo. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, General Carlos Carrasquilla, manifestó que los hombres antiexplosivos procederán a la desactivación de este carro bomba. Sí, se va a hacer el procedimiento correspondiente, primero la protección de nuestra comunidad y por eso pues esta vía tan importante de los libertadores, tenemos que hacer este procedimiento para volverla a abrir. El alto oficial aseguró que en las horas de la mañana el paso estuvo interrumpido por este eje vial del departamento de Arauca. No, en este momento está acordonada la zona para justamente proteger a la población civil. Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional realizan el procedimiento para poder desactivarlo. Sí, un procedimiento con todas las prácticas y técnicas que tenemos para poder desactivar si es que encontramos los explosivos en el vehículo. El Ejército Nacional ha desplegado muchos hombres en las diferentes vías del departamento para garantizar la seguridad. Hemos desplegado muchas tropas justamente para proteger a la comunidad y ampliamos nuestro rango a muchos más retenes en todo el departamento. Los militares en el departamento de Arauca siguen trabajando para garantizar la seguridad durante un supuesto paro armado que adelantaría el ELN. Estamos trabajando, estamos trabajando para proteger a la comunidad y seguimos ampliando nuestro rango. Los operativos por parte del Ejército Nacional continúan con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona de frontera.